esto es arrancando la mañana hola hola que tal como están hoy es domingo 19 de junio del 2022 hoy es día de los padres este programa es el vídeo que yo no quería hacer el vídeo que yo no quería hacer no lo quería hacer porque hoy es un día lamentable para muchas familias en puerto rico mientras unas están gozando y disfrutando otras se van a sentar a la mesa con sus familiares muchos de estos familiares son alcaldes o ex alcaldes y muchos están acusados de corrupción otros ya se han declarado culpables les asiste la presunción de inocencia a muchos de ellos y eso lo quiero dejar claro pero han salido los principales periódicos y hoy su familia va a celebrar el día de los padres y sus hijos y sus nietos le van a preguntar por qué ya tú no eres alcalde la contestación yo no la quiero ni saber pero la corrupción no solamente existe en el gobierno existe la empresa privada es corrupto el que se roba el cable tv es corrupto el que se roba la luz el que roba el agua ese es corrupto también y esto nos ayuda a escarmentar y nos ayuda a reflexionar sobre el puerto rico que nosotros queremos muchas de estas familias están sufriendo porque eran personas que gozaban de una reputación brutal y muchos de ellos están siendo acusados en el foro federal que no es cáscara de coco y este es el vídeo que yo no quería hacer porque a mucha gente no le va a caer bien este vídeo van a preguntar qué necesidad tengo yo de hacer este vídeo hoy domingo día de los padres pues mira yo creo en un puerto rico mejor y creo que hay alcaldes que pueden ver este vídeo y pueden reflexionar cuando vean las caras de sus compañeros y pueden hacer una de dos cosas si están cometiendo actos de corrupción dejar de hacerlos ya y entregarse y dar un step forward como hizo el ex alcalde de agua buena chiques que fue valiente o pueden renunciar y los que no están cometiendo corrupción pueden pensarlo mejor al ver las caras de sus amigos aquí esto es un mal que afecta a todo puerto rico esta oleada de arrestos y de padres de familia que hoy se sientan a la mesa con su familia y le tienen que explicar por qué ya no son más alcaldes o por qué están siendo acusados y tienen que defenderse de unos cargos hay una mácula hay una mácula sobre ellos de desconfianza y no pueden volver a ser funcionarios públicos porque el pueblo yo entiendo que no le va a dar la confianza hay otros que se niegan a renunciar yo los voy a presentar aquí para que reflexionemos para que usted que está en la empresa privada o en el gobierno haga un acto de reflexión hoy día de los padres yo creo que estas maquinitas que están aquí la fiebre del oro negro son las que han corrompido a muchos de estos individuos el primero de ellos félix cercano delgado que renunció el 30 de noviembre del año pasado a la alcaldía de cataño en medio de un escándalo y señalamientos por una investigación del buro federal conspiró a sabiendas y deliberadamente y estuvo de acuerdo con estas compañías para corruptamente solicitar exigir y aceptar para su propio beneficio cosas de valor como relojes rolex bacherón constantín y otros por ciento cinco mil dólares tenía un futuro promisorio la gente dentro del pnp creían que era el hombre del momento había gente que lo veía ya para la gobernación de aquí a varios términos y mire cómo acabó el cano pero vamos a seguir porque esto sigue ángel pérez otero renunció a la alcaldía de guaynabo un día después de haber sido arrestado y de a estar acusado de recibir sobornos y extorsionar a contratista vuelvo y les repito y esto lo quiero dejar bien claro les asiste la presunción de inocencia en este caso de ángel lotero no se le ha aprobado nada solamente está imputado pero renunció y cómo le explica eso a sus hijos cómo le explica que hay una mácula sobre él de que está siendo imputado hoy es un día de reflexión para todos estos padres claro que sí eduardo sintró renunció el 8 de abril de este año 8 de abril a la declararse culpable este ya se declaró culpable de corrupción en el foro federal se declaró culpable mire el alcalde de guayama qué le dice este señor a sus nietos abuelito porque ya tú no eres alcalde javier garcía pérez renunció a su cargo como alcalde de aguas buenas hace poquito el 6 de mayo hace mes y pico un día después de haber sido acusado a nivel federal por cuatro cargos de conspiración para cometer soborno para recibir también en este mismo esquema comisiones ilegales soborno y extorsión ese es el de aguas buenas está acusado le asiste la presunción de inocencia reinaldo vargas de humacao el alcalde de humacao el pasado 6 de mayo el mismo día que su homólogo de aguas buenas javier garcía ambos fueron acusados arrestados el mismo día por corrupción también le asiste la presunción de inocencia pero están en el mismo esquema fueron acusados de cargos federales por un alegado esquema de corrupción en el que recibieron miles y miles de dólares y aunque les asiste la presunción de inocencia y 12 jurados tienen que encontrar lo culpable más allá de dudas razonables hoy es un día de reflexión el día del padre fui un buen padre y actué como un buen padre de familia para el pueblo porque esta gente tenía una responsabilidad invigilando ineligiendo del buen padre de familia se dice en derecho para con sus constitucionales con el pueblo que los eligió que los puso ahí fueron un buen padre para el pueblo fueron un buen padre para su propia familia iré otro este dio un step forward luis arroyo chiqués ex alcalde de aguas buenas y no bastó no fue suficiente 24 meses de prisión y dos años en libertad condicionada recibió 270 mil en comisiones le pagaban 5 mil mensuales aún siendo ex alcalde sembró allí antes de irse a estas compañías mírelo ahí mírelo ahí la noticia del nuevo día la ex alcalde popular de aguas buenas luis arroyo chiqués fue sentenciado a 24 meses y dos años de probatoria yo sé que este vídeo no le gusta a nadie a mucha gente no le va a gustar mi propósito es que reflexionen si hay alcaldes viéndome y funcionarios públicos y si usted está en la empresa privada y está alterando purchase order o self order o está cometiendo actos de corrupción en en el almacén que piensa en días como hoy días del padre esta información que yo doy no es bonita a nadie le gusta pero alguien se los tiene que decir este es uno que se niega a renunciar este señor le asiste la presunción de inocencia fue encontrado en regla 6 con causa para recto hablo del alcalde de mayagüez que no puede entrar a la alcaldía está como juan ambañil no puede entrar no puede entrar le ordenaron que no se apareciera por allí que entregar a los celulares el carro no tiene viper porque ya eso no se usa pero si hubiera tenido viper que entregar al viper también y es lamentable porque el dinero del centro de trauma nueve millones se lo endonó a una compañía a una un subterfugio un alter ego del municipio que se llama medi mayagüez economic developer inc y confió ciegamente en unos inversionistas y permitió se alega verdad estas son las alegaciones que sabía porque estaba en la junta de medios que se tumbaran nueve millones de dólares y que la gente no los invirtiera como tenían que invertirlo y allí empeñaron el palacio de los deportes el hospital veinte cosas pero dice como lolita de la colina no renunciaré jose guillermo rodríguez mire eso se le presentaron cargos también por malversación de fondos públicos y negligencia le asiste la presunción de inocencia para la vista preliminar él no ha ido a juicio la regla seis es una regla que es con una cintila de evidencia donde la defensa puede hacer muy poco estoy claro con eso yo trabajo en eso pero como se siente guillito hoy de no poder entrar a la alcaldía que le dice guillito a sus nietos cuando le preguntan abuelo abuelito porque ya tú no eres alcalde de mayagüe es triste es muy triste y aquí la más reciente incógnita esta es una incógnita pero es lamentable porque llevaba muchos 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 años en Trujillo Alto luego de meses fuera del ojo público José Luis Cruz Cruz renunció hace unos días hace tres días el 16 de junio a su cargo como alcalde de Trujillo Alto lo hizo a las 11 y 59 de la noche un día antes del mensaje de presupuesto no precisó las razones pero había sido señalado por presuntamente ser blanco de una pesquisa federal por corrupción cabe señalar que los federales se llevaron enredados al vicealcalde que el vicealcalde dijo que el alcalde no tenía nada que ver y estaba el vicealcalde en este mismo esquema de waste management que le daban un pesito por cada residencia que cogía 17 mil dólares aquí han caído personas del sesgo que permitieron directores del sesgo no personas directores que permitieron que se tirara asfalto y cobraron a pesito el metro cuadrado o la yarda cúbica como quiera que sea a pesito hubo uno que se llevó 15 mil pesito hubo otro que cobraba 17 mil mensuales que es el vicealcalde de Trujillo Alto por lo menos eso alegaron los federales y eso ha tenido como consecuencia que José Luis Cruz Cruz porque es que no hay de otra después de tantos años que renuncie a este señor también le asiste la presunción de inocencia igual que a todos los que no se han declarado culpables que he mencionado aquí eso lo quiero dejar claro pero cierne sobre ellos una mácula de especulación de esa reputación que tenían como el buen padre de familia del municipio y hoy se tienen que sentar a hablar con su familia y explicarle en el día del padre por qué están siendo acusados y tienen que defenderse aunque les asiste la presunción de inocencia es un día lamentable la política no es fácil mucha gente en la calle dice la política es asquerosa es sucia yo no creo eso yo no creo eso la política hace falta hace falta a los partidos políticos hace falta a los gobernadores los alcaldes los senadores los representantes claro que hacen falta lo que no hacen falta son personas que sucumban ante la fiebre del oro negro y de la basura el asfalto la basura hoy es un día para reflexionar los invito a reflexionar todos los que están en posiciones de gobierno todos los que están en la empresa privada sobre cómo le van a dar cara a su familia y al pueblo cuando uno es alcalde uno es el padre de ese pueblo uno vela por sus hijos que son los constituyentes parece cursi pero es así porque tiene una responsabilidad del buen padre de familia para con su pueblo y este es el video que no quería hacer en el día de los padres de mi parte muchas felicidades para todos los padres en Puerto Rico para todos los abuelitos para todos los tíos para todo el que es padre y el que no ha experimentado la dicha vez ser padre experiméntela brutal increíble y ser abuelo mucho mejor así que dentro de lo que cabe que tengan muy buen día les habló el licenciado Joe Mercado este video es para reflexionar esto lo hago para que reflexionen que tengan todos un feliz día de los padres esto es arrancando la mañana